Estamos con Alberto Caballero, creador, productor, guionista y absolutamente todo en Contubernio. ¿Cómo estás? Todo, todo, no. Casi todo. Hay un equipazo ahí. Al revés, cada vez hago menos cosas, tío. ¿Sí? Sí, o sea, yo tengo la sensación de que… Creo que tienen los jefes, ¿no? Creo que voy currando menos, me lo voy montando bien. Sí, sí. La Peña hace muy bien su trabajo y yo estoy ahí un poco de turismo, pero bien. Vamos a empezar por el pasado. Se acaban de cumplir 20 años de historia de Aquí no hay quien viva. ¿Cómo vives que el fenómeno siga tan vivo o más que hace 20 años? Flipando, porque es muy bonito. Estoy como emotivo, tío. Se ha abierto como una puerta ahí. Es bonito. La verdad es que ayer presentamos el libro de Javi y Martín y la verdad es que se llenó aquello, tal. Era un poco, ¿sabes? Como un evento, tío. Se convirtió en un evento. Y la verdad es que lo vivo con mucha curiosidad, porque fue una cosa que realmente nosotros pensamos, o sea, de rebote, pero pensamos cuando la hicimos a la hora de elegir qué tipo de humor hacíamos o qué chistes metíamos. Y dijimos, joder, nos gustaría que cuando se viera un futuro no se pudiese ver. Se pudiese ver, pero no esto, ¿sabes? Entonces alucino. Sé que te lo he preguntado muchas veces, pero bueno, estamos en el 20 aniversario, se han revuelto cosas por dentro. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo con Aquí no hay quien viva? Ya sea un documental al estilo del de Friends, ya sea algún tipo de secuela que sé que es complicado porque faltan muchas personas. Bueno, a nivel de ficción, puramente dura, no. Porque eso no iba a salir bien. Quiero decir, ha habido muchas propuestas y por redes nos han dado muchas ideas. Algunas de ellas incluso divertidas, ¿no? De precuela, irte un poco a, no sé, a los 20 o 30 años atrás. Pero ¿quién te hace de Mario Bilbao? O sea, tú te pones a pensarlo y no se te ocurre. Y sobre todo que yo creo que si algo está bien hecho y ha quedado bien y ha generado ese efecto, déjalo estar, ¿no? Quiero decir que mientras, si no tuviéramos trabajo y tuvieramos que ganar la vida y pagar la hipoteca y no quedara otro remedio, nos arrastraríamos, claro. Pero no es el caso. Entonces, me parece que está muy bien. De hecho, siempre he dicho que para mí, por la locura que fue aquello, le sobraron 13 capítulos. O sea, yo lo hubiera dejado en el 77, no en el 90. Pero bien, o sea, quiero decir, yo no haría nada más. Y luego, el documental y eso, es que entras mucho en el terreno de la nostalgia y en la pena. Yo ahí al final del evento me emocioné con, recordando a Emma, a Mariví, a Edu, ¿sabes? Se pierde ese espíritu de la comedia, a lo mejor. Eché mucho de menos a José. Creo que estaba Fer Tejero, estaba Laura Pamplona, pero yo eché de menos a José. Porque es el auténtico alma de la comunidad, ¿no? Entonces, si no puedes hacerlo bien, mejor no hacerlo. No lo hagas, tío. Sobre todo porque la gente joven lo va descubriendo ahora. Es una serie nueva. Entonces, ya tampoco te funciona la nostalgia con esa gente, ¿sabes? Porque esa gente está disfrutando la serie como si se hubiera estrenado antes de ayer. Joder, pues déjale. Va a llevar un shock cuando descubra que realmente esas personas, esos actores tienen 20 años mal. No, pero me decía Laura Pamplona, dice yo flipo. El otro día me hice una foto con Malena en no sé qué sitio y de repente se viralizó con lo de las golfas y tal, no sé cuánto. Y como el reencuentro. Y dice, pero si la veo mucho, somos muy amigas. Y le digo, vale, tío. Pero esto tiene una magia especial que ahí se ha quedado. Dices que has recibido muchas propuestas o algunas propuestas, alguna reciente, de alguna plataforma interesada en… No, bueno, tuvimos una propuesta para hacer un reencuentro de esos tipo Friends. Pero lo descartamos porque los reencuentros es para la gente que se encuentra. Quiere decir, que se puede encontrar. Había muchos personajes históricos, muchos actores y muchas actrices que les tengo mucho cariño y que han pasado 20 años y que, claro, todos vamos cumpliendo años y no están. Entonces, hay una parte de ahí como de nostalgia rara. Y luego hay otra cosa que a mí, en Friends particularmente, me desestabilizó un poco. Y claro, 20 años después, pues estamos todos más viejos. Entonces, si alguien no te ha visto en ese lapso de tiempo, creo que el shock de verte, lógicamente, más viejo, es superior al de la nostalgia. O sea, quiere decir, yo cuando vi Friends, estuve más tiempo mirándoles… Pobrecito, quiere decir que nos pasa a todos, pero estuve más tiempo mirándoles que escuchando un poco lo que decían. Te entiendo, te entiendo. Y digo, tío, Joey, creo que siga siendo Joey. Es imposible. Pero sí sigue siendo Joey en la serie, en Friends. Hablemos de La Casa Vecina, que es a lo que hemos venido y se nos acaba el tiempo. Ha llegado la temporada 13 a Mediaset, casi prácticamente un año después o cerca de un año de su estreno en Amazon. ¿Cómo valoras un poco los datos de audiencia, que son muy diferentes a los de antes? Porque también ha cambiado absolutamente todo. Bueno, los datos los sigo valorando estupendamente, porque me parece un milagro dar casi un 10% en una noche difícil de, digamos, de eventos… Una reposición, porque ya se había emitido en Telecinco. Sí, encima este capítulo, digamos que ya se había estrenado para servir de promoción a Amazon, ¿no? Nosotros tenemos la tranquilidad de que la serie… Quiero decir, nosotros nos preocuparíamos si luego no salían los datos de plataformas y en datos de plataformas pues sigue dando unos datos buenísimos y normalmente es la más vista. Entonces, tenemos la tranquilidad de que a nivel de millones de personas que la han visto, como además Prime Video, pues cada vez tiene más suscriptores. Pero claro, al tener cada vez más suscriptores, pues lógicamente el abierto se resiente, porque tengo que verlo a una hora determinada, me tengo que… Entonces, el milagro para mí es que se iba dando datos como de otra serie que se estrenase directamente ahí, ¿no? Creo que… Yo espero que Mediaset, si la que se avicina continúa en un futuro, vuelva al formato original de estrenarla en abierto. Es una serie de abierto, pensada para abierto, con duración de abierto y creo que las plataformas están muy bien para segundos pases. ¿Crees que no le ha venido bien entonces a Amazon? No, no creo… O sea, no creo que a la serie le haya afectado, pero creo que el espíritu de la serie es para grabar a todo el mundo. Y luego ya, una vez que ha pasado ese estreno, me da igual que al día siguiente esté en todas las plataformas del mundo, que de hecho lo está. O sea, no es una cuestión de Amazon, es que la puedes ver en Disney, la puedes ver en… O sea, es difícil dejar de verla en algún sitio. Entonces, yo creo que para mí eso sería lo bonito. Lo bonito es que el estreno siga siendo en abierto y luego, si quieres al día siguiente, pues… A la serie no ha perjudicado. Nosotros seguimos teniendo las mismas sensaciones y al final los datos, digamos, han cambiado el formato, pero los datos son los mismos, ¿no? Entonces, bueno… Yo espero que en un futuro, si la serie continuase, volviéramos a la cosa original. Estáis en emisión con la temporada 13, pero ya estáis grabando la temporada 14, los capítulos finales de la temporada. Una temporada con bastantes cambios. La anterior fue de transición entre comunidades, pero en esta hay cambios en cuanto al reparto. Por ejemplo, lamentablemente, tenemos la pérdida de Laura Gómez La Cueva, que os habéis visto obligados de algún modo a sustituirla para que se mantenga el personaje de Greta. ¿Cómo os ha afectado a nivel creativo? Porque entiendo que teníais los guiones ya escritos y ese ha sido el motivo de mantenerla, el personaje… Ha sido más un problema, digamos, emocional. Quiero decir, el problema de Laura es que, bueno, habíamos encontrado a una persona maravillosa, increíble, que no solo era muy buena actriz, sino que era una bellísima persona y le teníamos un cariño estupendo. Y luego, justo esta primera temporada, que es la que estáis viendo ahora en abierto, me parece que hizo un trabajazo y que conseguimos un personaje que podía tener mucho recorrido. Entonces, que al ser un personaje tan, tan, tan nuevo y cumplir una función tan importante dentro de la serie, valoramos mantener al personaje. La gente dice, no, es una falta de respeto, no sé qué, también pues un homenaje, quiero decir, es como lo veas, ¿sabes? Entonces, al final era encontrar a una persona que pudiera, una actriz que pudiera estar a la altura de Laura. Al final la hemos encontrado, lógicamente, el personaje cambia, tiene otro aspecto y, lógicamente, siempre cambia en términos de energía, de lo que te puede transmitir. Pero, esencialmente, es ese personaje. O sea, yo creo que al final hemos cumplido y hemos salido bien adelante. Y, sobre todo, pensando en Laura y en su filosofía, yo creo que es lo que ella hubiera querido, sinceramente. Vuelve también Paz Padilla, que había estado ausente la temporada pasada. Entiendo que por los problemas que tenía con Mediaset, ¿cómo ha sido volver a trabajar con ella? ¿Cómo se va a reubicar en el edificio? Bueno, siempre es un placer. O sea, el problema de cuando no hemos tenido más tiempo a Paz es porque no hemos podido tenerla. Ahora, tampoco, en esta temporada concretamente, tampoco teníamos demasiada disponibilidad, pero hemos hecho todo lo que hemos podido por tenerla. Y la verdad es que creo que ha encajado bien, de un modo atípico, que no vamos a hacer spoiler, pero son novedades. Siempre buscamos que a los personajes les pasen cosas que no hayamos visto. Tenemos otro crossover más con El Pueblo. Ahora vienen dos personajes que se quedan a vivir en la comunidad. ¿Os habéis planteado esto? O no sé si legalmente es posible con algún personaje de Aquí no hay quien viva. Bueno, no. O sea, quiero decir, aquí ya tuvimos en su momento bastantes movidas legales. No, 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 no queremos ningún problema con Antena 3. Entonces, no, desgraciadamente es los personajes y aquí en Aquí no hay quien viva y sus personajes son propiedad de Antena 3. Porque en su momento tú vas a poder trabajar, tienes que vender absolutamente todos los derechos para todo el tiempo, por todos los territorios, para todos los formatos habidos y por haber inventados y por inventarnos. Pero no pasa nada porque nosotros no tenemos problema para crear personajes. De hecho, ¿sabes? No. No tenéis problema para crear personajes, pero también la gente demanda que vuelvan ciertos históricos que siempre os lo hemos pedido. Y por ejemplo, hay algunos que siempre están ahí rondando. Véase Malena Alterio, que ya estuvo en la primera temporada, pero se reclama su vuelta. Daniel Guzmán. Hay posibilidades porque ellos siempre se muestran como muy abiertos, pero nunca, y vosotros también, y nunca ha terminado de ocurrir. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? El principal problema que tenemos es que tenemos una serie con 20 o 22 personajes fijos. Entonces, en 80 minutos, tú al final dices, pues, tengo 4 minutos por personaje. Entonces, tenemos que conseguirlos encajar dentro de una trama de los que ya están. Es la única manera. No pueden venir porque es que no hay sitio. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el motivo para que no sea un pegote. Entonces, muchas veces no es fácil porque tienes que estar pensando en qué les pasa a tus personajes fijos y, además, cómo metes esta especie de retornos. Entonces, nosotros siempre esperamos a que surja espontáneamente. No ha surgido. Cuando estás hablando y dices, hostia, molaría un montón esto. Y a veces hemos pensado, oye, ojo, ¿molaría conseguir esta, que de repente Dani Guzmán o que Malena o que tal, o que... Pues de repente hacer esta vacila de tal, vale, cojonudo. Bueno, sí, la apuntamos ahí. Entonces, tenemos un cajón con retornos y reencuentros posibles que molarían. Y, pues yo qué sé, guerra de Ucrania, muerte de oligarcas rusos, pues a Estela Reynolds le han tirado al oligarca por la ventana y vuelve sin honduras. Ah, vale, vale, cojonudo, pues ahora cuando lo metemos. Vale, perfecto. Hablamos con Antonia. Entonces nos dicen no. No, no, no. La verdad es que no. Es que ni lo hemos probado, quiero decir. Pero es que nosotros nunca hemos pedido a un actor que vuelva. Nosotros siempre hemos esperado a que ese actor nos contacte o nos encontremos y nos diga, oye, tío, me encantaría. Cuando nos dicen eso, lo hacemos. Si no, joder, qué necesidad. Si estamos todos muy bien. Nosotros estamos trabajando y están trabajando. Para terminar, que ya nos cortan, tenéis más series en producción, Machos Alpha segunda temporada. ¿Hay más proyectos sobre la mesa que se vayan a producir ya? Estreamos ahora una. O sea, estremos. Empezamos a grabar una en octubre para Movistar. Y, bueno, seguimos. ¿Cómo va a ser? Seguimos hablando. Muy divertida. ¿Algún dato? No, no. Que aquí me voy a venir a hablar de mi libro. No, estamos en ello bien, media hora, bien. O sea, a gustito. ¿Cuál es el título? A gustito. Todavía tampoco lo puedo decir. Es una puñeta, tío. Estamos ahí. ¿Es una sitcom? Es una serie, sí, es comedia, es comedia. Es comedia media hora. Hasta ahí puedo leer. ¿Vecinal? No. ¿Completamente diferente a la que se avecina de Machos Alpha? Intentamos, intentamos que cada serie sea distinta y tenga su personalidad, claro. Si no, joder, vaya aburrimiento repetirse. Para repetirse ya tenemos una. Fantástico, pues nada, muchísimas gracias por todo y a seguir ampliando este universo de los caballeros. Muchas gracias.